Ya mira Mira, mira Moncho El mensaje no lo entiendo Tú me estás cogiendo para eso Bueno, qué cosa es esto no comprendo Cuando yo me meto adentro sabes que sorprendo Que en la lírica quizás que yo sí soy tremendo Con el agua mineral Tienes que entender lo que yo soy el chacal Estás cantando por encima de mi palabrita Suma recta, divide y multiplica Y tú sabes bien que tú Que eres jevita Deja que tú cantes con la lírica que canto yo Mira Moncho que esto ahora aquí se te complicó Tú sabes que ya la pongo de a pico Soy de Cuba papito No soy de Puerto Rico Ah, la frescura de tu lengua va a apagar la dentadura Pa' que no te quede duda Cuando me veas por la calle de Miami disimula Voy a ir a aplausos pa' un mejor rapper de Cuba Pero la gran cosa, ring and out ¿Cómo está Fernando Ladrillo Solta? Fernando Solta Fernando Solta Un señor atando en manos de el banda de Trinidad Mejor de mundo Un amigo, esta noche yo llevando él el Planet Hollywood Y tú ver cuando rap hermanos Saludos para ti campeón Campeón Fernando Soto dile Saludos La calidad es la calidad Lo último que trajo el barco viejo Saludos Dile salud Johnson de Fernando Soto Saludos Saludos maestro Él es el maestro, el Fernando Puro ladrillo Puro ladrillo Puro ladrillo Puro ladrillo Saludos Saludos Dile saludos Saludos Fernando Soto Saludos 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 Fernando Fernando, tú eres mejor de todo del mundo Del ladrillo De mano Del ladrillo De mano De Félix Trinidad Si Que de carajo Que de carajo Que de carajo Sabe Ay Coño, coño Oye, tan viejo Que de carajo Sabe Que de carajo Puro ladrillo De Fernando Soto Se grabó ese día Fernando Y no sale No, es mejor de todo Con el banda Puro de manos De ladrillo Uff, que malo Dile a Fernando Que le tiras algo Para nosotros Ok Fernando fue con nosotros Espera Ya Mañana Él fue contigo